¿Cuál es la sección de cierre? Que todos los textos estén perfectamente, todas las fotos perfectamente y que no haya la más mínima rata. No siempre se consigue del todo, pero nos acercamos muchísimo. Es el motor del momento del sprint. Bueno, digamos que la actividad es un poco escalonada. Algunos venimos un poco antes de la hora de la comida, otros vienen a primera hora de la tarde, luego a media tarde y vamos poniéndolo todo en marcha, las cosas que se ponen adelantando y luego hay dos personas o tres personas, dependiendo del día, que se quedan al tramo final que puede durar hasta cuando dura. En un periódico la hora de entrada se conoce, pero la de salida no. Bueno, pues sobre todo, por supuesto, las prisas, que todo esté a su hora, a la hora en la que la rotativa tiene que empezar a tirar ejemplares. Pero luego hay una dificultad que no es menor, que es que tú puedes estar editando una página, pongamos, de deportes, y a los dos minutos tú puedes estar editando una página, pongamos, de la prima de riesgo en la sección internacional. Puedes pasar de un Sevilla-Real Madrid a, como te digo, la bolsa china o la prima de riesgo. Obviamente tienes que, no se puede saber absolutamente de todo, pero al menos tener algunos conocimientos que te permitan controlar todas las secciones del periódico. Gracias por ver el video.